Gracias compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital en Efecto. Ya me acompaña el doctor Emek Cherefan. ¿Cuál es el diagnóstico que usted ha verificado en cuanto al estado de salud de Marlon y lo que se ha encontrado y esta noticia pues que es tan lamentable también para la familia? Buenas noches. Buenas noches al inmenso auditorio de HCH. A este trabajo inmenso que hace todo el equipo logístico de HCH en combinación con el doctor 504, intentar brindar salud, llevar la salud, popularizar la salud a nivel del pueblo hondureño. Hoy tuvimos un caso un tanto difícil, el caso de Marlon y pues con mucho dolor en el alma. Hicimos los estudios necesarios y realmente es un tumor, es canceroso, que afectó toda la región orbitaria, pero no solamente la región orbitaria, sino que traspasa las fronteras de la órbita, llega al seno maxilar, llega al seno esfenoidal, llega al seno etmoidal y se va atrás en la lámina cribosa de etmoides y atraviesa y llegó al cerebro. Ese es el problema. Actualmente tenemos un tumor que no solamente está en la órbita, sino que está también en el cerebro. Entonces, lo que llamamos en cirugía es un tumor metastásico. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no importa lo que hagamos, va a ser paliativo, nada realmente curativo. Y lamentamos el tiempo que se perdió, pero hicimos lo posible. Además tiene una condición hemodinámica bien, bien, bien delicada. Tiene cuatro de hemoglobina. Había que hacer mucho para recuperarlo. Curarlo definitivamente no es posible. Podemos aliviar la carga tumoral, aliviar el sufrimiento. Tal vez eso ayuda un poco, pero definitivamente no podemos ofrecerle cura. Qué lástima. Doctor, ¿se puede hablar de tiempo en el caso de Marlon en cuanto a lo que le queda de vida? O posiblemente se pueda tomar un tratamiento, tal como usted lo indica, pues bajarle un poco el dolor y pues esperar el milagro de Dios prácticamente. Bueno, yo le voy a decir algo a la gente que está viendo. Acuérdense que Jesucristo a Lázaro ni lo tocó, ¿eh? Solo le dijo a Lázaro, sal de la tumba. No lo tocó. Y nosotros tenemos que tocar, hacer, curar, hacer cirugía. Dios es un Dios todopoderoso. Es el Dios de lo imposible. Es el Dios omnipotente. Y Él puede hacer todo. Y es el mismo Dios de ayer, hoy y de mañana. Es el mismito. El mismo Jesús que caminó sobre el mar. El mismo Jesús que abrió el mar rojo. El mismo Jesús que resucitó a Lázaro. El mismo Jesús que salió de la tumba al tercer día. Es el mismo Jesús hoy que puede sanar a Marlon. Y no tengo ninguna duda de esto. Entonces, ¿en qué procedimientos se encuentran en estos momentos, Marlon? Actualmente es una decisión familiar lo que hay que tomar. Le damos calidad de vida, mejoramos el estado general de Él para mejorar el estatus. O intentamos no hacer nada, no hacer nada. Pero eso significa el sufrimiento. Y siga adelante. Muchas gracias, el doctor Becherfan. ¿Alguien de la familia se quiere referir? Venga para acá para que nos pueda. Porque aquí estamos nosotros, compañeros. Justamente en la sala donde ya él ha sido ingresado. Ha sido intervenido por parte de los médicos. Ya el doctor lo ha manifestado. Ustedes ya están conscientes de la situación. Esto pues obviamente ustedes no se lo esperaban. Pero ya prácticamente lo que esperan es un milagro por parte de Dios. Pues no queda de otra que tomar. Dios es el que tiene la última palabra. Y el doctor nos ha dicho que ya no puede ser nada más pues llevarlo a casa. Y estarle dando por lo menos los medicamentos para controlar el dolor. Bueno compañeros, hemos tratado como de no abordarlos mucho porque pues esta es una noticia tan lamentable por lo que en estos momentos están pasando. Pero ya se están haciendo las coordinaciones correspondientes para el traslado de él y su familia hacia su lugar de origen. De momento es lo que les puedo informar a esta hora. Yo retorno con ustedes a los estudios. Doloroso, doloroso realmente. Médicamente no hay nada que se pueda hacer en el caso de Marlon. Ahora sí en efecto. Solo es que Dios decida darle un giro diferente a esta historia. El doctor Emek Cherefan habló de una metástasis. El tumor le ha afectado el cáncer hasta el cerebro. Sí. Y le ha afectado bastante. Tiene prácticamente expandido todo ese cáncer. La hemoglobina la tiene en cuatro. De hecho se asusta el doctor. Dice cómo es posible que esta persona esté con una hemoglobina en ese nivel. Tan bajo. Aquí, Cecia, cuesta decirlo, ¿verdad? Usted vio ahí el testimonio de la señora, ¿verdad? Porque cuesta aceptar. Cuesta aceptar. Cuando se da este tipo de pronósticos que son totalmente adversos. Pues no queda más que encomendarse a la...